Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. Con el programa E-Commerce Solutions, un grupo de empresas del área metropolitana de Bucaramanga implementó soluciones de comercio electrónico. El programa E-Commerce le permitió a 50 microempresarios del área metropolitana de Bucaramanga contar con página web y a su vez un botón de pagos que les permite vender por nuevos canales. Este programa, liderado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en alianza con Impulsa Colombia y el MinTIC. La Cámara de Comercio fue el pilar para poder hacer esto realidad y pues aquí recibimos tanto la parte del producto como el acompañamiento. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.